Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a la entrega más de su canal Cryptonomy En este corto video quiero compartirles las dos plataformas de streaming con las que también estoy trabajando aparte de YouTube Como ustedes saben, soy un fiel exponente y creyente y sobre todo defensor y usuario de la blockchain y sería totalmente incruente si no miro como migrar a una plataforma de streaming que esté dentro de una blockchain y que también nos permita llegar a ampliar la comunidad a que este contenido de valor llegue a más personas pero sobre todo a evitar el sesgo a evitar la manipulación que hace YouTube por ser la plataforma de streaming pionera, creadora de categoría y cómo se toman el trabajo de hacer sesgamientos y por qué no privar el acceso a cierta información de acuerdo a sus políticas, a sus normas y sobre todo la monetización del contenido es realmente abusiva por eso quise explorar otras alternativas ya las tengo funcionando y se las quiero compartir en el día de hoy entonces pues todos conocen ya la plataforma de YouTube con la cual pues ya llevo más de ocho meses trabajando todo el contenido que ustedes ven en mi canal de YouTube ya lo he migrado a la plataforma de streaming bajo blockchain llamada Library que es esta ustedes la identifican por el librito y la sigla LBRY con la cual ustedes pueden ver sin ningún tipo de sesgamiento de manipulación, de acceso a la información o de censura sobre todo la censura es lo que más está impactando el contenido dentro de YouTube y sobre todo los requisitos tan injustificados para poder llegar a monetizar un canal y siendo ellos partícipes de poner a una persona a crear contenido durante más de un año totalmente gratis y ellos si se benefician de esto y el creador de contenido no obtiene nada precisamente por buscar una alternativa seria real y funcional y sobre todo que nos permita estar como alineados en el tema de tener el contenido sobre una blockchain y una plataforma de streaming bajo blockchain pues me di a la tarea de hacer la migración yo ya conocía Library hace como más de un año pero no había podido dedicarle tiempo para crearla, parametrizarla e importar todos los videos pero ya es una realidad les comparto que el canal está operativo les dejo en la descripción del video y en el canal de Telegram los enlaces para que puedan visitarla suscribirse, seguirme por ahí también y los que quieran hacer aportes para seguir manteniendo la creación de este contenido lo pueden hacer desde sus billeteras de Library entonces les dejo los enlaces en la descripción del video Library tiene otra plataforma hermana o gemela que se llama Odyssey en la cual también pues todo el contenido que yo he creado en Library se puede ver de la misma manera intuitiva que se puede ver en YouTube creándoles una alternativa a todos los que ya están cansados de la publicidad de los manejos, la censura y la forma tan arbitraria en que se administra el contenido dentro de YouTube entonces los invito a que me sigan en estas dos plataformas Odyssey y Library les dejo los enlaces en la descripción del video a todos ustedes gracias por compartir esta información por suscribirse a la red de Library sobre todo que es la que voy a empezar a trabajarle muy fuerte por lo que está basada en Blockchain y tiene una forma de administración y gestión del contenido más justa y más amigable con pues todos los usuarios de estas plataformas a todos ustedes muchas gracias nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos no olviden suscribirse y apoyarme en las plataformas de Library sobre todo es la que voy a estar creando contenido ahí automáticamente se replica para Odyssey entonces nos vemos en estas plataformas gracias a ustedes los espero no olviden suscribirse y seguir apoyando el canal ¡Suscríbete al canal!